Ser o no ser, esta es la cuestión. Si es más fácil sufrir en el ánimo los tiros y flechazos de la insultante fortuna o alzarse en armas contra un mar de agitaciones y enfrentándose con ellas a acabarlas. Entonces, morir, dormir y decir que con un sueño acabamos los sufrimientos del corazón y los mil golpes naturales que son herencia de la carne. Esta es una consideración piadosamente loable. ¿Morir? ¿Dormir? ¿Quizás soñar? Sí, ahí está el tropiezo, pues tiene que preocuparnos qué sueños podrán llegar en aquel sueño de la muerte cuando nos hayamos desenredado de este embrollo mortal. Esta es una consideración que da larga vida a la calamidad. Pues ¿quién soportaría los insultos y latigazos del tiempo? El agravio del opresor, la burla del orgulloso, los espasmos de un amor menospreciado, la tardanza de la justicia, la insolencia de los que mandan y las patadas de los impíos que recibe el mérito paciente, si pudiera extender un documento liberatorio con un simple puñal. ¿Quién soportaría cargas gruñendo y sudando bajo una vida fatigosa si no te viera algo después de la muerte? El país por descubrir, de cuyos confines no vuelve ningún viajero, que desconcierta la voluntad y nos hace soportar los males que tenemos, mejor que volar a otros que no sabemos. Y así la conciencia nos hace culpables y el colorido natural de una resolución queda debilitado por la pálida cobertura de la preocupación. La hermosa Ofelia, Ninfa, que en tus oraciones sean recordados todos mis pecados.